Hola a todos yo soy Gamerio estáis en un nuevo vídeo y antes de empezar tengo que explicar varias cosas la primera es porque estoy usando loquendos y anteriormente dije que no lo haría bueno esta razón es porque se me hace más cómodo y además practico escritura xd lo único es que tardaré más en hacer los vídeos de teorías la otra cosa es porque he tardado tanto en subir vídeo bueno hay dos razones la primera es que no siempre tengo ganas de subir vídeo y habrá momentos en los que no suba vídeo en un mes porque digo esto bueno pues para que no creáis que soy una máquina de crear vídeos quiero decir ya que ni siquiera cobro con este canal haré los vídeos cuando me apetezca y crea que es conveniente y la otra razón es porque estoy haciendo una collab con gonzalius y al parecer no me responde en discord ya sea por un problema con la aplicación o cualquier otra cosa el tema es que hasta que no me contacte no podré seguir haciendo la collab pero igualmente si me hubiera respondido no hubiera subido vídeo ha sido más porque no me venía de gusto ahora sí sin más dilación comencemos hoy vengo a hablar sobre todo lo que sabemos de security breach hasta el día de hoy lo abreviaré en fnaf sb o sb para que no haya confusiones diré en qué día estoy realizando el vídeo hoy es 23 de mayo de 2020 bueno ahora sí comenzamos personalmente voy mirando casi cada día la página de escogames pero no cambia de teacer hasta ahora los teacers que ha sacado son los que estaré poniendo en pantalla el primero fue uno donde se podía ver la sombra de los nuevos animatrónicos en un escenario sumamente grande también con un montón de espectadores el segundo que sacaron si no mal recuerdo fue el de roxanne wolf o el de glam rock freddy luego sacaron el de mongomery y finalmente scott sacó el logo con el nombre oficial el de freddy contenía un pequeño easter egg donde se podía ver la sombra de van y en el techo gracias a funko supimos los correspondientes nombres de cada animatrónico también se podían ver dos nombres de dos animatrónicos sumamente raros podrían ser una especie de bidibab quien sabe el caso es que sabemos que dentro del juego están glam rock chica glam rock freddy mongomery gator roxanne wolf y van y también funko nos confirmó un nombre el cual era pizza plex al principio pensamos que era el nombre de la próxima obra de scott pero no finalmente scott reveló que se llamaría security breach lo cual nos da a pensar de que será entonces el nombre de pizza plex bueno seguramente hablaré de esto en un próximo vídeo también supimos los aspectos de los animatrónicos gracias a un calentario que sacó una marca de accesorios de videojuegos anónima más tarde se sacaron ideas de cómo serían los nuevos animatrónicos en pop en los primeros de hacer de fnaf sb dentro de los archivos de las imágenes se podía leer una conversación que decía y sigue diciendo así ya que aún scott no la ha cambiado mantén el rumbo lo haré concéntrate en mi voz lo haré no dejes que nadie te lleve por mal camino no lo haré has seleccionado uno lo tengo no se sabe muy bien qué puede significar esto pero puede que lo investigue para otro vídeo si vamos a la página de patentes y registros de marcas de eeuu y buscamos fighting sat freddy's nos saldrán muchos resultados ya que hay muchos fnaf pero nosotros nos centraremos en este en concreto fnaf sb este registro está público desde el 30 de abril lo cual fue hace no mucho cerca de cuando se empezó a descubrir todo puede ser que scott haya visto que lo están descubriendo todos sus fans y quiera registrarlo ya bueno lo que se sabe es que cuando se registran algunos títulos en esta página significa que su lanzamiento está a punto bueno el caso es que si nos fijamos bien se puede ver que en un apartado está escrito que se puede descargar para realidad virtual y también se puede leer que se puede descargar como programa normal de ordenador lo cual significa que se podrá comprar no enviar y no tardarán en sacar la versión no como con fnaf el puente también podemos ver que el juego estará igualmente disponible para consolas eso sí no pone que lo saquen para dispositivo móvil pero puede que alguien intente hacer una versión para móvil en algún futuro igual que hicieron con fnaf el puente aunque steelwall estudios como bien sabemos no dejó finalizar la versión en móvil a el creador cosa que también pasará con security breach si es que alguien crea una versión para móvil también se crearon versiones sfm o sea versiones en 3d hechas por fans animadas bueno creo que no ha habido nada más interesante hasta ahora si sabéis algo podéis decírmelo por los comentarios antes de acabar quiero recomendaros mi canal secundario que siempre tenéis en descripción en el cual subo otros juegos o vídeos no tan importante además si queréis que os enseñe a descargar algún juego gratis o algo de diseño miniaturas o lo que sea podéis decírmelo por los comentarios de alguno de los vídeos de ese canal también tenéis mi server de discord con todos vosotros en la descripción donde notifico de todo ya que youtube no lo hace muy bien tenéis todas mis redes y mis métodos de contactos en descripción no os olvidéis de dejar un like y suscribiros si os gusta mi contenido una gran parte de la gente que me ve no está suscrita y ya que hago un esfuerzo por haceros estos vídeos os agradecería que os suscribiera y si no lo estáis ahora sí dicho esto hasta el próximo vídeo y